Cuesta creer que una de las franquicias más populares de la década de los 80 quedase en el dique seco durante tanto tiempo. Tras dos entregas que siguen muy presentes en el imaginario colectivo de los más cinéfilos, los cazafantasmas de Bill Burrey, Harold Ramis, Dan Aykroyd y Bernie Hudson colgaron las mochilas de protones para disgusto de una generación que llevaba 22 años soñando con su regreso a las pantallas. Durante ese tiempo han sido muchos los intentos de insuflar nueva vida a la saga, siendo el remake de 2016 el único que logró materializarse. Una película con tantos defensores como detractores que sin embargo no logró el éxito esperado dando al traste con cualquier posibilidad de secuela. Cuando creíamos que la franquicia volvería a quedar irremediablemente enterrada, alguien tuvo la feliz idea de ofrecer a Jason Reitman la oportunidad de filmar una verdadera continuación de las comedias originales. El cineasta, hijo del mismísimo Iván Reitman, no dejó pasar ese tren, involucrándose no solo en labores de dirección sino también en la escritura del guión. Cazafantasmas más allá es un espectáculo visual cargado de nostalgia. Una continua confluencia, entre lo viejo y lo nuevo, entre la manera de entender el cine mainstream de una década prodigiosa y el uso de las técnicas más actuales. También entre el renacimiento de la franquicia gracias a la frescura de nuevos rostros juveniles y la presencia de las viejas glorias. Una cinta que aspira a convertirse en el referente contemporáneo de miles de incondicionales y que por fin se encuentra disponible en formato físico, tanto en 4K Ultra HD como en Blu-ray. La edición que os vamos a mostrar incluye ambas versiones, por lo que se antoja una de las más completas de cuantas se han lanzado. Como podéis comprobar, cuenta con un diseño que trata de diferenciarse del Blu-ray estándar, ya que en vez de lucir el póster de la película en la portada, se ha optado por un arte de una de las escenas más emblemáticas, la persecución por las calles de la ciudad al volante de Lecto 1. En el interior, los discos están sujetos a ambos lados de la caja. A la izquierda, la versión Blu-ray, que se identifica gracias a los dos sombrecillos de Malvo Abisco, y a la derecha, el 4K, en el que vemos serigrafiada la silueta del vehículo entre rayos de protones. En el reverso bajo la sinopsis se detallan los extras, la duración del metraje, los idiomas contemplados y por supuesto los requerimientos para una experiencia completa en ultra alta definición. Antes de meternos de lleno a los contenidos extra, indicar que el disco 4K únicamente incluye a la película, por lo que para acceder a estos materiales adicionales tendremos que insertar el disco Blu-ray. El primero que nos encontramos es el indispensable making of de la película, titulado Invocando al espíritu. Una pieza que comienza con Jameson Reitman explicándonos cómo surgió la idea, la enorme significación que tuvo este proyecto en su carrera y cómo han querido honrar el legado de las películas de su padre. El documental hace un repaso de múltiples aspectos de la producción, como la elección de los actores y la búsqueda de localizaciones. Se han introducido imágenes del rodaje en las que se puede observar la construcción de escenarios como el del templo, la evolución de los efectos visuales e incluso la confección del vestuario, siempre con un ojo puesto, en los trajes que tan bien conocemos. El vídeo finaliza con declaraciones de Jason, emocionado por poder dirigir él mismo a buena parte del reparto original, y Danny Potts, nuestra querida Janine, que echa la vista atrás y reflexiona sobre cómo ha sido volver a encontrarse después de tantos años en los que se han labrado carreras tan destacadas. El segundo extra que encontramos se llama Guía del especialista de los artilugios. Aquí el equipo de producción nos hace un repaso de los elementos de la franquicia preferidos por los fans y que vuelven a estar presentes como las mochilas de protones o las trampas para los fantasmas. También hay algunos juguetes nuevos, como el vehículo a control remoto con la trampa incorporada que construyeron fijándose en los viejos diseños. En efectos espectrales nos hablan del proceso creativo que implica dar forma a los fantasmas, primero en arcilla y más adelante en versión digital. También de lo divertido que fue dar vida a los revoltosos sombrecillos de malvavisco, y al mancher, el come metal, claro que nada tan complejo como crear el fantasma de Egon Spengler, para lo que tuvieron que escanear las antiguas ciendas. Una vez capturaron el aspecto de Halol Ramis, tuvieron que envejecerlo de manera convincente y aplicarlo sobre otro actor que prestó sus movimientos para la película. Todo un reto. Seguimos con Devolviendo la vida al Ecto 1, una carta de amor al icónico Cadillac. Se utilizaron tres coches diferentes durante el rodaje, incluyendo uno que el estudio conservaba de la segunda película y que tras años sin moverse tuvo que ser puesto a punto. Ni que decir tiene que se recrearon todos los detalles, desde las marcas y logotipos hasta la matrícula de Nueva York. Pero nuestro extra preferido es sin duda el de la explicación de los huevos de pascua. Un curiosísimo repaso a todos los secretos de la cinta y a los guiños a sus predecesoras. Diálogos, atrezo, cameos… Algunos son obvios, pero otros ya avisamos que son un desafío incluso para los fans más devotos. Tampoco se queda atrás el de los cazafantasmas Una mirada al pasado, con el reparto original rememorando las primeras películas, y hablando de cómo siguen perviviendo, y por supuesto, lo agradecidos que están a sus personajes. La pieza conecta con Una mirada al futuro, en la que los actores comparten sus impresiones de su reunión en cazafantasmas más allá. El momento más emocionante llega cuando les toca hablar de Harold Ramis, un compañero que recuerdan con especial cariño y al que la película rinde un maravilloso tributo. Los contenidos adicionales cierran con las escenas eliminadas, aunque solo hay una, y no demasiado atractiva, ya que es una ampliación del momento en el que la familia se instala en la granja y de la conversación entre Carrie Coon y Annie Potts. Y hasta aquí nuestro unboxing de la edición en 4K y Blu-ray de cazafantasmas más allá, uno de los grandes lanzamientos de Sony de estos primeros meses del año. Seguid atentos a nuestro canal, pues muy pronto volveremos con algunas de las películas más esperadas de este 2022. ¿Alguien dijo Spider-Man No Way Home? ¡Hasta pronto!